¿Qué tal? Usted es presidente de la asociación... Exactamente, sí. Ustedes habían pedido, por este conflicto que hay con las autoridades de seguridad, ¿habían pedido permiso para hacer esta manifestación? Nosotros no hay que pedir permiso para hacer manifestación si garantizas un carril de circulación, que es lo que estaba estipulado. De hecho, tramitamos un permiso, sí, ante la Secretaría de Medio Ambiente porque teníamos pensado montar un escenario móvil y para eso se requiere un permiso. Y lo presentamos... ¿Qué garantizan este carril de circulación? Por supuesto, está incluso expreso ahí mismo en lo que dice el señor. Y esta gente lo que hace deliberadamente es lo que hicieron siempre desde el principio con los pecadores que han osado ser detractores a su nefasta función. Esta manga de incompetentes continuamente buscando la violencia de los compañeros que no la van a tener a nuestro lado porque somos personas de trabajo, somos personas de vida y no somos violentos, simplemente queremos participar y es la tercera vez que nos cobertan de esta manera. Estos funcionarios, cuasemilicos, nos tienen cansados ya. Les cuento ahora que van a pasar al final. Por supuesto, ahora parece que tramitamos el permiso porque se dieron cuenta de que... Ah, entonces sí hay que pedir permiso. ...el lío que está originando es mucho mayor a permitir la propuesta como estaba stipulada. Entonces sí hay que pedir permiso. Entonces sí hay que pedir permiso porque a mí me dicen que pidieron autorización para marchar ayer. Parte, no todos. O sea que no es verdad que no hay que pedir autorización. ¿Estamos saliendo al aire? Sí, perdóname, ¿qué? Lorena, nos dicen que mientras recién hacíamos la nota, al subcomisario que está a cargo de este operativo le llegó la notificación de permitirles avanzar. Bien. Así que bueno, finalmente la columna va a avanzar hacia el obelisco. Por lo menos eso es lo que les están diciendo. Sí. Veremos entonces cómo evoluciona todo esto. Esto pasó, Lorena, mientras estábamos haciendo la entrevista. Quien se presenta como el presidente de la Asociación Civil Taxistas Unidos.